saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos nelson piquet está apenado con una multa millonaria por ofender racitamente al británico heptacampeón luis hamilton y bueno como sabemos el ex piloto como sabemos el ex piloto brasileño escandalizó precisamente a la categoría reina del automovilismo mundial cuando fue viralizado un fragmento de entrevista en el que se refería respectivamente hacia el mismísimo piloto inglés y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno nelson piquet fue finalmente penado luego de su luego de su más que irreprochable comportamiento racista contra la figura de el heptacampeón mundial británico luis hamilton y bueno por la que el ex piloto brasilero y campeón mundial de fórmula 1 o sea tres veces campeón mundial de fórmula 1 se refirió al piloto inglés de piloto oficial del equipo mercedes como negrito y bueno el fragmento de la entrevista en que piquet increpó a luis hamilton se popularizó a mediados del año anterior diversos meses después de que el triple campeón mundial brasilero estuviese tu este esta tuviese lugar en el mes de noviembre del año 2021 y bueno las consecuencias y reprimendas no tardaron en aparecer por parte tanto de la fórmula 1 declarar declarando persona no grata al campeón al campeón mundial de las temporadas 1981 1983 1987 y bueno aparte de recibir la unánime respuesta crítica por parte de cada uno de los sectores de los cada uno de los sectores la afición con el mimísimo luis hamilton a la cabeza que tildó a piquet de anticuado a lo que mentalidad se refiere bueno sin embargo el grosso la consecuencia para el mítico piloto brasilero de fórmula 1 llegó recientemente la mano una millonaria multa de 5 millones de reales brasileños que equivale casi a un millón de dólares lo cual sería ya como lo cual sería como 99 millones de pesos chilenos y bueno esta sanción dictamina dictaminada hace un día por un tribunal brasilero llega luego de que diversas asociaciones y grupos por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas LGTBI presentase una demanda contra el padre de de en el de en el signo piquet o sea también ex piloto fórmula 1 y kelly piquet o sea la novia de la actual campeón mundial de fórmula 1 el neerlandés max verstappen reclamando hasta 10 millones de reales brasileños al antiguo piloto y bueno el juez y según finalmente y según distaminó el juez pedro matos de arrudo piquet deberá afrontar un con una contundente un contundente castigo por su actitud racista contra el piloto inglés luis hamilton quien el año anterior fue nombrado ciudadano honorífico de brasil y bueno multa que como señala el juez se debe esto esto fue lo que se dijo en el sentido de no solamente de no sólo la función reparadora de la responsabilidad civil sino también y quizás principalmente la función punitiva para que como sociedad pueda algún día estar libre de los actos persiniosos que son el racismo en la homofobia bueno pese a luego de la contundente crítica que recibió por su lenguaje racista en aquella entrevista de hace algo más de un año el tricampeo mundial brasilero intenta lavar su imagen y negar su mala intención o que siquiera fuera 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 racista y bueno el ex piloto brasilero no cambió para nada de actitud vista visto que volvió a usar términos racistas para referirse nuevamente al piloto británico heptacampeo mundial o sea luis hamilton en un podcast en el que habló acerca de la derrota del piloto británico en el campeonato de la temporada 1016 bueno sin embargo más reciente y más grave fueron sus palabras hacia el nuevo presidente electo de brasil o sea lula da silva en quien deseó entre otras cosas la muerte luego de que este derrotar derrotase las recientes elecciones brasileras a jair bolsonaro y bueno una actitud reincidente que llevó a la máxima categoría mundial del automovilismo a marcar a marca a marcar las distancias con en el son piquet quien ahora deberá enfrontar las consecuencias de su mal comportamiento racista y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao